Si quieres, dale un poco para el equipo. Me da miedo, básicamente. Venga, pues vamos a... Están aquí las llaves del corte. Vale. Estás molando, tío. Se ha quedado a pintar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video